Los animales tienen que estar matados con una serie de características Vieron esto en la habitación, que es una pastilla Perdona, es que Messi, Messi ha hecho Seguimos nuestro próximo destino Llevamos directamente desde Florencia hasta Venecia Son aproximadamente unas 3 horas en bus Y bueno, ha sido un poco de sofocón que nos hemos llevado Porque no había ningún panel en la estación de autobuses Yo tenía una aplicación descargada, que es donde me había comprado los billetes Pero igualmente no se informaba en qué andén había que estar Y bueno, ha sido un poco... Así que nos vemos en Venecia Para entender Venecia, resumiendo la explicación Está encima de una laguna que se encuentra al norte del mar Adriático Se empezó a construir a partir del siglo V Los venecianos supieron hacer de su necesidad una virtud Se escondieron en una marisma para protegerse de los bárbaros que venían a arrasar Lo que quedaba en el Imperio Romano Y las arenas pantanosas en los cimientos Nació una peculiar ciudad Para poder construir en un lugar así Era necesario tener cimientos fuertes Que permitían tener en pie los edificios Estos cimientos fueron realizados utilizando la técnica de los palafitos Es decir, enterrando millones de gruesos troncos en el barro del fondo de la laguna Hasta alcanzar una zona dura llamada Caranto Y aunque Venecia se fue formando por partes El lugar quedaron seis se estiere Que traducido al español son distritos Buongiorno a tutti Nos encontramos en la bella Venecia Aquí detrás está la estación de trenes Nosotros nos estamos alojando en un hotel muy cerquita Al lado de aquí de la estación de trenes Porque un consejo para la gente que quiera venir a Venecia Una de las cosas Este es el último tramo donde ya termina lo que es el vehículo por tierra Entonces, cuando tú vienes con las maletas Si tú te alojas dentro de Venecia Venecia tiene unos seis barrios Si tienes que alojarte Tienes que ir todo andando Con todos los puentes para arriba y para abajo De escalera Y para mí fue una facilidad El coger, bajarte de la estación de tren Y al lado tener mi hospedaje Entonces os voy a enseñar Donde nos quedamos Si queréis sacaros los ciclos del Vaporetto Directamente los podéis sacar aquí Para un día, para dos días, para tres Hay bonos Te puedes ir a las demás islas Burano, Burano Entramos por esta calle Por allí es donde te vas adentrando Toda la masificación turística Este es el hotel Donde nos estamos quedando Y es que una cosa importante Si quieres pillar ofertas Yo por ejemplo lo reservé O sea, yo me he venido para julio Y yo ya en febrero ya lo había reservado Entonces a mí me ha costado tres noches Con desayuno incluido Una cama doble Y baño privado Porque no todos te dan el baño privado No te dan esa facilidad Me ha costado todo 297 euros Luego tienes siempre en cada hotel En cada lugar donde te quedas Aquí en Italia Aparte tienes que pagar un impuesto Pues dependiendo de la ciudad En este caso por tres noches Hemos pagado 13 euros aparte de impuesto En Florencia nos cobraron 33 euros de impuesto Aparte de lo que tú pagas Bueno, es una tasa que se paga aparte Y normalmente te piden que lo pagues en efectivo Bueno, y esta es la habitación Donde nos hospedamos A ver, es una habitación un poco vintage Nosotros es que ya nos habíamos alojado Habíamos soltado las cosas Y bueno, habíamos puesto ya nuestro objeto A ver, no es una habitación como un hotel Con su comodidad en plan Pero oye, está bien Tiene una habitacióncita Tiene como un espejo Y bueno Un poco vintage Y es que estamos en Venecia Y prácticamente Aquí Bueno, no son los muebles como los de mi abuela Pero La cama es tierna Para cuatro Para tres noches y cuatro días Y bueno No está bien Su ducha Está limpio Todo Tenemos unas vistas Bastante chulas Nos pusieron esto en la habitación Que es una pastilla Y esta de recambio En la cual Se introduce por aquí Yo no lo sé si en vuestros países Esto se utiliza En España es que se pone Un enchufe Con un líquido Que eso repela A los mosquitos Y a los bichos Pero aquí en Italia Yo me recordé por mi madre Mis padres sí que lo traían De Italia Y entonces se pone En el enchufe Y directamente Y así No pican los mosquitos Está bien Estamos en una zona Que es prácticamente Cercana Andando Aislados Sin ruido En silencio Vamos Que se puede descansar Que se puede quedar No está mal Estamos en el barrio De Canarello Es un barrio Con mucho ambiente Es uno de los barrios Más grandes de Venecia Mucho ambiente Desde la estación de Santa Lucía Hasta el puente de Riato Y es que este es El barrio judío De Venecia En el siglo XVI Los judíos Estaban obligados A vivir en este barrio Y tenían que seguir Ciertas reglas Y restricciones El gueto judío De Venecia El más antiguo Del mundo Junto con el de Roma Cumple 500 años Lo podemos considerar El primer gueto Oficial del mundo En 1516 Se convirtió En el gueto judío Y se cercó Con puertas Vigiladas por guardias cristianos Para que los judíos Se mantuvieran separados Del resto de los venecianos A la República de Venecia Le interesaba contar Con la presencia De mercaderes Y prestamistas judíos Rodeado de canales Y con únicamente Dos accesos Costa de dos zonas El gueto viejo Y el gueto nuevo Que se caracterizan Por sus estrechos callejones Con muchos pasadizos Pequeños canales La liberación De los judíos Se produjo Con la invasión De las tropas De Napoleón En 1797 Derrumbando los muros Que los separaba Durante la segunda guerra mundial También sufrieron Por su condición De judío Y 246 miembros De esta comunidad Fueron deportados A campos de concentración Nazis Sobreviviendo Solo 8 No sufrieron La brutal persecución A la que eran sometidos En otras partes De Europa Pero los judíos En Venecia Estaban discriminados Y solo se les permitía Trabajar como prestamistas Doctores Mercaderes Y vendedores De paños Actualmente Solo viven 600 judíos En el gueto Hoy en día Nos encontramos aquí En un restaurante De comida Kosher Es un tipo de comida En el cual Lo lleva La religión judía Por el que lleva Una serie de normas Por ejemplo Los animales Tienen que estar matados Con una serie De características Y tienen que estar Certificados La comida Se cocina De una manera Especial Hay muchas normas Dentro de la comida Kosher Eso si es Bastante saludable Porque por ejemplo Hay ciertos alimentos Que no se pueden combinar Las pastelerías Hebreas Kosher Prohíben que la leche Se mezcle Con cualquier producto Cárnico O con cualquier alimento Específicamente No lácteo Esta restricción Se aplica No solo a los que Se comen juntos Sino también A como se preparan Los alimentos Y por supuesto Siempre siempre Tienen que ir Al horno Hemos venido A este lugar A comer Porque estaba Aconsejado Por TripAdvisor Y también Por un youtuber El local Se llama Friedland Y es que todo esto Por 12 euros Por 12 euros Ya estamos entrando Estamos saliendo Del barrio Canarallo Y entrando En el barrio San Marcos O en el sextévere Como se dice aquí Distrito De San Marcos Se nota ya Lo que es el turismo Azul Si te falla el GPS Y si no sabes Cómo llegar A la plaza San Marcos No te preocupes No hay problema Si te falla la batería No te preocupes Sigue la masa Sigue la masa Y vas a llegar Al sitio Ya te digo Una de las cosas curiosas De las góndolas Es que esas tres puntas Las tienen en referencia A las tres islas Y paseándonos Hemos encontrado Dentro del barrio San Marcos La tienda de Jarro De Venecia Donde aquí se sirve En una especialidad Desde Messi Que la estoy buscando Perdona Es que Messi Ha hecho una colaboración ¿Sí? Sí, sí, sí Después del COVID Empezamos a vender Sus playeras Suaderas Ajá Y ahora tenemos La hamburguesa de carne Y la hamburguesa de pollo ¿Y la puedo enseñar? Claro Qué bueno Muchas gracias Hasta luego Nos encontramos La plaza de San Marco La famosa plaza Es preciosa Aunque se vea Cuando se ve en vídeo No se aprecia igualmente Pero la verdad Que cuando está aquí Cómo pueden construir Toda esa belleza Con las herramientas Que tenían antiguamente Con la dificultad Para traer materiales O sea Es que me causa Mucha curiosidad Al salir De la plaza San Marco Que está Casi al lado En la parte del agua Aquí es donde te encuentras Todas las góndolas En las cuales Puedes negociar No hay un precio establecido Puedes negociar Dependiendo Te puede llegar a costar Hasta 20 y 30 euros Aunque te pongan Un precio de 80 Hay gente que le ha costado 80 Y es que la verdad No recordaba Porque yo vine Cuando tenía 12 años 11, 12 años Vine con mi abuela Y con mis padres Y la verdad No tenía esos recuerdos La tenía como Sí que Creo que vinimos En Semana Santa Vinimos en unas vacaciones De primavera Lo cual estaba nublado Estaba No sé Yo tengo mis recuerdos De gris Pestoliente Olía mal Los canales Ahora no Ahora no huele mal La Recordaba Lo que mejor recordaba Es un paraguas Que me compró mi madre Con Con el puño de pato Rosa De eso sí Es lo que más Recuerdo de Venecia Pero Y las palomas Las palomas En la plaza San Marco Esa es inolvidable Que por cierto Ya no hay tantas palomas Aunque sí hay lugares Ayer estuvimos comiendo En un lugar Que teníamos que estar Dando zapatazos Parecía que estábamos Bailando flamenco Porque es que Era un horror Veías como te estaban Vigilando Era como la película De Gisco Esta que La de los pájaros Y si se te quedaría Una mijilla Venían como seis Te sentías perseguido Por las palomas Y de hecho Es que Aquí no se puede dar De comer a las palomas Porque Ha habido Sobrepoblación Si quieres tener Una experiencia En góndola Por dos euros Se puede montar en góndola Y esto te lo encuentras En el barrio de San Polo Los dos Due Due Mámonos 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 en la otra parte y bueno, da el pego una cosa que nos ha pasado es que creíamos que la góndola nos llevaba y nos traía por dos euros y lo gracioso es que nosotros íbamos camino a nuestro destino pero resulta que nos ha dejado la otra punta por lo tanto teníamos que pagar dos euros si queríamos volver o dar toda la revuelta hasta llegar aquí entonces estamos pasando otra vez por las mismas tiendas y parece como el que tiene un déjà vu pero es que hace nada hemos pasado por aquí y nos quedaban 25 minutos hasta llegar a nuestro alojamiento que es lo que queríamos hoy pero entremedia hemos encontrado lo de la góndola y me había parecido interesante enseñarlo y otra vez hemos dado toda la revuelta que no os pase que no os da una y otra que no os da una y ya está y es que Venecia también es un lugar para venir a despedir como despedida de soltera como se dice en España vamos que te va a casar y que te monte una fiesta con tu colega y que te viene a Venecia y te lo pasa chipiruli con pelotilla estamos en el barrio de Dorso Duro es un gran cestiere situado al otro lado del puente de la academia separado del barrio San Marcos por el canal en ese barrio alberga la galería de la academia justo es el museo más importante de Venecia y es que a lo largo de los siglos ha sido el hogar de constructores de góndolas porque justamente aquí puedes visitar lo que es el astillero góndolas donde se fabrica este barrio es bastante pintoresco y bohemio y a la misma vez tranquilo de este barrio es donde vas a poder ver las mejores puestas de sol gracias por ver el video gracias por ver el video En esta parte final, entre San Polo y Dorso Duro, encontramos la zona final donde puedes dejar el coche y luego pasar seguidamente a lo que es Venecia. Porque hay que recordar que lo que es en toda Venecia se puede ir en coche, solo puede ir andando o en barca o en vaporetto, pero el vaporetto tampoco entra por los canales, por ciertos canales. El canal grande sí. Este puente es uno de los puentes en los que da acceso directamente a Venecia. Por aquí es por donde deberás de pasar en caso de que venga en coche o en autobús. Y es que caminando nos hemos encontrado una gasolinera que aquí es donde suelen hacer echar la gasolina a los barcos. En este punto, justo frente de la isla de Murano. Y aquí viene el barco, atraca y se echa su gasolina. Y nos hemos parado en este barrio que está justamente al lado del barrio San Marco. Este distrito se llama el barrio San Polo. Es uno de los barrios más pequeños y también concurrido. Si lo visita a primera hora de la mañana, está el mercado del pescado y el mercado de verduras. En el cual, pues, puede encontrar bastante oferta y ganga. Y aquí, debajo de este árbol, en puro silencio y pura paz, quiero hacer un momento de reflexión. Bueno, cuando comencé hace seis meses, por causalidad, todo este viaje que fue surgiendo sobre la marcha, como empecé contando al principio del vídeo, yo creía que iba a ser fácil. En el cual, pues, grabar, bueno, pues voy grabando, voy contando, voy diciendo. Pero, ¿qué va? Ahí fui encontrándome con resistencia. Al principio todo se fue sincronizando. Cuando decidí hacer este viaje o este proyecto, todo se me fue llegando. La parte económica, fui pagando todo el viaje, todos los alojamientos. Bueno, en ese trayecto yo, aparte, estaba estudiando, sigo estudiando, finanzas y administración, la prueba de acceso, llevaba todo el año estudiando. Y justamente dos meses antes, cuando fui a hacer los exámenes, apenas ya quedaba poco para hacer el viaje. Y prácticamente ya tenía pagado el vuelo, tenía pagado los alojamientos y algunas cosas imprevistas. Bueno, pues cuando ya están dos meses a llegar el viaje, toda esa sincronicidad que había para llegar hasta este proyecto que me había propuesto, se cortó. Y yo pensaba, ¿por qué ha pasado ahora esto? No lo entiendo. ¿Será que no estoy en mi camino? Pues, a ver, llevo bastantes años en crecimiento personal y espiritual y creo mucho en la energía, en la vibración, cómo se van manifestando las cosas. Y yo pensaba que estaba en el camino y entonces empecé a encontrarme perdida. A pesar de que dije, no quiero hacer caso a todo lo externo, porque como es interno, se manifiesta en lo externo. Por lo tanto, no sabía que estaba ahora sucediendo. Y empezaron esa resistencia, miedos, culpa por si estaba haciendo lo correcto. También llevaba a mi hijo, entonces, a ver si me voy a quedar en mitad del camino. Me quedaba un alojamiento todavía por pagar. Lo tenía lo que es hasta ahora los destinos pagados, pero me quedaba un alojamiento por pagar. Por lo tanto, ahí se me fue creando dudas y cuando empecé el viaje a Roma, empecé a grabar los vídeos. Y me vi que me encontraba con miedos, con no verme yo a cámara al expresarme. Había planificado todos los guiones, pero no en forma de guión, sino qué quería yo contar, qué lugares quería ir, qué historias quería expresar. Por lo tanto, nada de eso estaba sucediendo. Me estaba encontrando en un caos que todas las expectativas que yo tenía, a pesar de saber cómo funciona el juego de este plano terrenal, me estaba encontrando en toda esa resistencia y no sabía cómo superarla. Ya aquí en Venecia, en el cual ayer estaba rara y estaba un poco perdida, en plan de estoy haciendo lo correcto, estoy disfrutando, porque una de las cosas cuando tú te creas un propósito y quieres hacer algo en tu vida es pensar internamente qué es lo que te gusta hacer. Y de aquello de lo que te gusta hacer, crearlo, exponerlo. Y luego el dinero, todo lo demás, viene como tenga que venir. Pero lo principal es estar en el presente, en el momento presente. Pues el hecho de sacar la cámara me daba vergüenza, a pesar de que yo no soy tímida, soy extrovertida y alegre en ese sentido, que no tengo vergüenza, pero sí que me daba vergüenza sacar la cámara, la gente te mira cuando hablas, tal. Con esto me refiero que cuando tú creas un proyecto, cuando tú tienes un propósito, cuando tú quieres lanzar algo, te van a venir, aunque venga empieza la sincronicidad, luego viene la resistencia o esos bloqueos externos, que no sabía, me gusta contar historias, me gusta explicar, pero luego me veo fuera de mi estado de confort, de mi sitio de confort y me estaba perdiendo, me estaba perdiendo en qué quería contar o en qué quería expresar o en qué quería decir. Luego yo sé que puedo llegar a casa, edito los vídeos, pueden salir muy bien, o pueden salir, pueden salir, pero yo lo que quiero es mostrarme como yo soy, contaros como yo soy de espontánea, como me salen las cosas, eso es lo que yo quiero exponer. Y me costaba de hacerlo, y me frustraba, y me entraba la impotencia, y llevo ya a la mitad, llevo ya para ocho días que estoy fuera de casa haciendo este primer proyecto, este vídeo, este primer viaje con el que estoy empezando, y solo hacer este momento de reflexión, que cuando tienes un propósito, cuando tienes una idea, cuando creas un proyecto, en el momento en que te salga esa resistencia externa, esos bloqueos externos, párate y mira en tu interior, porque cuando tú resuelves esa parte interna, por arte de magia, se resuelve la parte externa, ya que tú vienes con un pensamiento, tú tienes un deseo, y ese deseo proviene de un pensamiento, ese pensamiento produce una emoción, y esa emoción produce una vibración, y esa vibración es la que se manifiesta. Si tú tienes un sentimiento de carencia, de falta, por ejemplo, me he dado cuenta que yo iba paseando por las calles, y había un lugar, que había una terraza, en la que, o sea, era un bar, y en la terraza, o sea, había un bar y había un cartel, y decía que dentro del bar, tenía una terraza, en la cual estaba dentro de un canal, que puedes tomar algo, y puedes estar viendo todo el mar, y todo la maravilla de los barcos, y todo el gustazo este. Y el primer pensamiento que se me vino, dije, ¡jo, qué guay! A mí me gustaría hacer eso, pero seguro que es muy caro. Error, carencia. No quiere decir que yo ahora con lo que lleve me lo gaste, no quiere decir eso, lo que quiere decir es que es el sentir lo que produce la vibración. Cuando tú sientes esa carencia, es lo que produce esa vibración, y de esa vibración es esa manifestación. A ver, yo hago una técnica, yo suelo hacer una técnica que la puedo contar en otros vídeos, si queréis hacérmela en mis comentarios, y puedo enseñaros la técnica en la que llevo muchos años, a través de una filosofía de un curso de milagro, y la pongo en práctica. Y es que cada vez, o sea, he puesto en práctica todo lo que a nivel espiritual he estado aprendiendo, y demás, durante más de 14 años. Pero como en estos cinco años que yo puse en práctica esta técnica psicológica, que no es más que es un aprendizaje de desprogramación mental, de sanar la mente, por arte de magia, a nivel externo, se me fue cambiando la vida, y solo cambié mi mente. Fue lo único que cambié mi mente. Entonces, quería compartir esta reflexión con vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo en Venecia. Un like y una suscripción se agradece. Y nos vemos en el siguiente destino. Chao, chao.